Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. Cada vez estamos más cerca de las elecciones del año 2022 y las expectativas son extremas. O la izquierda sube con Petro o los movimientos de centro y de derecha con democracia, todos ganan. Pero el país se mantendrá en esa polarización que hace que gobernar no sea fácil. De todas maneras, es preferible que la izquierda con sus ideas populistas no gane. Y por eso me permito presentar el artículo de hoy que he denominado inadmisible. Y dice así. Porque el señor Petro no puede ser presidente de Colombia. No porque yo no lo considere así, sino que su trayectoria como guerrillero, sus antecedentes como gobernante, sus actuaciones personales, llevan a que lo considere inviable para gobernar. No tiene la empatía frente al sector empresarial del país. No es confiable en su forma de gobernar, ególatra, impredecible y sin respeto por la institucionalidad de la República de Colombia. Espero que esa encuesta vaya cambiando con el transcurrir de los días y meses previos a la elección. Tiempo en el que los ciudadanos podrán reflexionar y cambiar de opinión sobre lo que se vendría para nuestro país bajo el gobierno de este personaje. A quien ni sus propios compañeros que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y conocerlo a puertas cerradas repetirían una experiencia como esa. No concilia con nadie, no respeta ideas, lo único que sirve es lo que él diga. Y eso lo vivieron en la época que fue alcalde de la ciudad de Bogotá. Gobierno que además fue un fracaso. El problema que tenemos en Colombia es que no tenemos memoria. Algunos porque la callamos, creyendo que de esa manera borramos el sufrimiento. Otros por comodidad y otros esperando que actúen por ellos. Y así quienes no vivieron esa época, los llamados milenios y la generación Z, están siendo manipulados, comiendo cuento por quienes hicieron tanto daño en ese momento. Petro y sus secuaces, que les lavan el cerebro. Y estos jóvenes, lamentablemente, no conocen la historia de nuestro país. No se la enseñaron en el colegio, ni sus padres. No sufrieron las consecuencias del narcotráfico, de la violencia guerrillera. Ni las muertes de miles de ciudadanos que no hacían parte del conflicto. Ni del dolor de las familias, que cubrían con dolor sus cuerpos muertos en cada ataque guerrillero. Ni les contaron de las minas que cegaron la vida de soldados de Colombia y de campesinos sin hermes en el campo. Es pues una historia sin recuerdo, sin respeto, porque hoy se ignora y no se repudie esa historia. Cada familia de Colombia tiene una pérdida, un dolor que no se olvida. Sufrimos la muerte de un padre, hermano, hijo, pariente o amigo cercano. Nadie se salvó. Aún hoy, nos duelen los recuerdos. No hemos superado los traumas, porque no solo es muerte, sino el impacto psicológico que padecimos en ese momento. Las bombas, secuestros y daños materiales ocasionados por esas acciones que hacían difíciles la vida diaria. Si la juventud se tomara el tiempo de escuchar a quienes vivieron y vivimos ese momento, se darían cuenta que fue la época más sangrienta que sufrió nuestra Colombia. Y de ese sufrimiento es culpable y parte activa Gustavo Petro. La gente no cambia y, como decían los abuelos, genio y figura hasta la sepultura. A la gente se le olvida que este personaje mentiroso patológico no respeta la democracia. La atacó. Se fue el lance en ristre contra ella. Formó parte del M-19 y tiene en su haberla triste historia del Palacio de Justicia que conllevó a la muerte de honorables magistrados y civiles que perdieron allí su vida. El grupo guerrillero, del cual él hacía parte, apoyado por el narcotráfico, pretendía hacer rendir a la democracia y tomarse el poder para gobernar con los narcotraficantes que les pagaron por esa toma y borrar los expedientes que los condenarían. Alguien podría creer que quien ha vivido toda su vida en la ilegalidad pueda tener los valores y principios para gobernar un país que está hastiado de la inmoralidad y la injusticia. Sería como entregarle un banco a un ladrón. Este señor como presidente no generará empleo. Por el contrario, se perderá. Los empresarios andan corriendo de Colombia. No solo los nacionales, sino el capital extranjero. No habrá un sistema de seguridad social integral porque si no hay empleo, no hay seguridad y el desempleo subirá a niveles superiores al 50%. Y se iniciará una estampida de ciudadanos desesperados deambulando por todo el territorio de América conllevando miseria y desamparo como hoy ocurre con vecinos nuestros que vienen a nuestra tierra. No se nos olvide que ya este esquema de socialismo del siglo XXI se está viviendo en otros países con un único resultado que es generar miseria, pobreza, vandalismo y hambre. ¿Qué es lo que prevalece? Y así, analicen nuestro país vecino. ¿Está generando riqueza o miseria? Pregúntense ustedes por qué huyen los propios ciudadanos venezolanos arriesgando su vida en la selva antes que vivir en el régimen que quiere toda Sudamérica. O sea, tontos e ilusos son los que no se dan cuenta de ello. Díganme ustedes, señores lectores, ¿qué es lo que ofrece este candidato guerrillero para Colombia? Además de violencia, desempleo y desarraigo, ¿será que este hombre, acompañado por voltearepas como Benedetti y Roy Barreras, podrá encauzar a Colombia por senderos de crecimiento y estabilidad? Lo dudo. Benedetti, yo desde el interior de Colombia y concretamente desde Medellín, lo considero un trafuga, un hombre que no genera confianza, es desleal y albenedizo, que se ha paseado impávidamente por todos los sectores políticos colombianos, generando burlas, desconfianzas y poca aceptabilidad. Y el otro, el del Valle, Roy Barreras, ambos fracasados, queriendo ampararse bajo cualquier sombra, en este caso la de Petro. Serán entonces confiables, porque como dice el adagio popular, vaca, ladrona, no olvide el portillo, solo quieren protagonismo y mantenerse en la imagen pública a toda costa. Hoy le pido a Colombia, a todos los grupos que la conformamos, a los empresarios, a los ciudadanos del común, a los trabajadores, a los funcionarios públicos, a los estudiantes, a las mujeres, a los campesinos, a las familias que no arriesguen por lo menos a soñar con un futuro digno, a su estabilidad económica, que no lleven a Colombia, a su país, a la debacle social, porque allí caeremos todos y no tendremos salvación. Solo Petro y sus secuaces se beneficiarán del caos. Los invito a que me crean, compartan conmigo y sus amigos, porque yo no estoy en campaña, soy un ciudadano como ustedes, que sí estoy viendo el panorama social y económico que se viene. Atrevámonos y defendamos la institucionalidad, la democracia me preocupa y duele la indiferencia con que se está tomando esta problemática. Les pido que me acompañen, pidiendo que la justicia opere, que el Congreso disminuya y que el Ejecutivo actúe y que todos nos apersonemos de nuestro futuro. Un cordial saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!